la visibilidad es casi nula mejor para nosotros que para ellos pasada magnéticos hola amigos de youtube comenzamos con otro capítulo más de town class y goza record y comenzamos el último punto dentro donde hemos quedado vamos a seguir a ver qué pasa en esto sí bueno y no sé a dónde tenemos que ir creo que acá acá moviendo el guard tenemos que seguir este bicho no? creo que fue lo que dijeron en la última así creo que tenemos que seguir este con tanto tengo un peón a las 3 camuflaje activo tengo a otro aquí delante de nosotros cambio de posición veo un camión de transporte hostil a las 12 abatido hay uno más justo ahí delante ya lo vi pero empezó a mover esto es 3 del guardaón hay 3 wey veo a 2 más justo delante nueva posición hay otro más hay otro más oh no han visto un cadáver intentan blanquear por la derecha trofea por la derecha los he contenido justo enfrente abatido encontraron el primer todo el cadáver de todo el tipo que llevó un activo estoy en marcha estoy en marcha no sé había un hopo el enemigo se cubre uno menos no ha sido tan malo seguramente no esperaban que nadie los fuera a descubrir aquí esto quizás sea más fácil de lo que pensamos a ti o tenías que decirlo ahora ya sabes que no lo será Warhound en movimiento vamos Warhound a camuflarse la tormenta está mineando estad muy atentos chicos está mineando eso quiere decir que está empeorando o qué camuflaje activo bueno y aquí se ve un poco con tanto justo delante uno con fusiles tenemos contacto parece un parque de vehículos y hay un tanque no podemos dejar eso ahí sin más preparad el mortero acabad con él recibido tres tres enemigos más en la zona justo delante ahora atacando objetivos por puta allá vamos esto no ha sido nada sutil bien que están cubriendo a las doce 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 No sé por qué nos ha desviado, dale. ¡Tienes que cubrirte! ¡Ha caído! ¡Al paredón! ¡Ya! ¡Llegan tres puertos! ¡Eliminadlos antes de que se acerquen! ¡Por la derecha! ¡Vienen más enemigos! ¡Estoy encoradado! ¡Regrúntate! ¡Te liberaré de ellos! ¡Por la derecha! ¡Atención! ¡Se mueven! ¡San las tres! ¡Avencido! ¡Están alterados! ¡Tremátalos! ¡Justo adelante! ¡Hay un camión! ¡Justo adelante! ¡Hay un vehículo de cero! ¡Han logrado contenerlos! ¡Regrúntate! ¡Ya! ¡Están acabados! ¡Requídanos! ¡Ha caído! ¡Vamos! 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 ¡Ya acabaron! ¡Ya acabemos! ¡Ya acabemos! ¡Vamos a tirar la última! ¡Hay hasta uno! ¡Ach! ¡No!" ¡Vamos! ¡Quizá sea más fácil de lo que pensamos! ¡Quizá la nieve amortiguara el ruido! ¡Regrupados en el Warhound! ¡Sigamos avanzando! ¡Vamos! ¡Por el Warhound! ¡Me camufló! ¡Vamos bien compañero! ¡Amigos! Los invito a que se suscriban a mi canal ¡Dejen un like y comentario! ¡Compartanos! ¡Vamos! ¡Que estamos casi a los 400! ¿Cuántos faltan 100? No, como 10 Para los 400 Los invito a que se suscriban a mi canal Colaborenme, apoyenme Estoy activado Cohetes por todos lados Y en menos de nada Seguí al Whitehall Aquí hay otro Aquí hay otro pomando Estoy viendo su antena Acabad con ella ¿Dónde está la antena? ¿Qué? Un fuerte Voy a salir del Whitehall Camuflaje listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para sacar la base avanzada iremos al segundo blanco. Nos haremos con una embarcación para llegar. ¿Es que el robot no se transforma en una? ¿Entonces para qué sirve? Activando camuflaje. Derribuemos la antena. ¡Fuego! ¡Ataque! ¡Está atacado! ¡Cúbrete! ¡Contacto al frente! ¡Transporte enemigo! ¡Voy! ¡Rifle! ¡Vienen refuerzos enemigos! ¡Enemigos a la muerte! ¡Contacto al frente! ¡Camión ligero enemigo! ¡Voy a armar un asistido! ¡RPG! ¡Cuidado! ¡Enemigos a la izquierda! ¡RPG! ¡Tiene un RPG! ¡Ya está! ¡No hay problema! ¡RofG! ¡Poniendo se acumiendo! ¡Junto adelante! ¡Tiene un camión ligero! ¡Enemigo ha matido! ¡Vale! ¡Contensión! ¡Enemigo con el RPG! ¡A las 12! ¡Ha caído! ¡Tenemos el control! ¡Inquíralos! ¡Se están moviendo! ¡Enemigo muerto! ¡A las 12! ¡Camión ligero! ¡Se acercan refuerzos enemigos! ¡Enemigo con el RPG! ¡Me cambio! Zona segura. Zona segura. El White House puede estar. Aquí el White House está adelante. Yo por acá en una hueva. Vamos White House. Aquí no ha disparado casi mucho. Zona. ¡En marcha! ¡Vienen refuerzos enemigos! ¡Contacto al frente! Prenden a nuestros caballeros. No queremos avanzar razones hasta que no sepamos más sobre sus operaciones. ¡Contacto al frente! ¡A las 12! ¡Fugil de asalto! ¡Venga! ¡Contacto al frente! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡Se están cubriendo! ¡Justo al frente! Toma ya, perro Perro Toma, sí Toma ya, perro Toma ya, perro Oh, no, coño Uno lo veo ¡El Warhammer se mueve! ¡A las nueve! ¡APC, cuidado con él! ¡Nos libramos de ellos! ¡Liquidadlos! ¡A las tres! ¡Cuidado! ¡Oreo recubierto! ¡Voy! ¡A las tres! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Enchárez, duro! ¡A que rabien! ¡Conversión! ¡Camión, viscero! ¡Bingo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey, Wild House! ¡Esperame, go! ¡Ey, Wild House! Cuando decirme, go! ¡Esperame! ¡Espérame, Wild House! ¡Espérame, Wild House! ¡Espérame, Wild House! ¡Espérame, Wild House! ¡Espérame! ¡Espérame, Wild House! Es posible, subid a bordo ¿Tú te quedas acá o qué? Ah no, subimos con el White House Este lugar está muy animado para estar abandonado Sí, y eso no era más que la base avanzada Ahora toca la parte de reconocimiento de nuestro trabajo Los satélites no lo ven todo Uno diría que tanta actividad debería haber llamado antes la atención de alguien Nosotros también tenemos secretos ¿Cuánto se sorprenderían los rusos si pasaran por Dulce? Es cierto, aunque espero que no vayamos a encontrarnos algo así Ya lo creo Mejor esperar lo peor Y que vaya el Warhound delante A él podemos reemplazarlo Un pequeñajo útil Tiene poco de pequeñajo Bueno chicos, volved a poneros los zapatos Fin del viaje La prioridad es conseguir un volcado de sistema de su ordenador central Cuando lo tengamos, arrasamos esto Recibido, a trabajar A trabajar pues Un workout en movimiento Supongo que eso no es una víctima Van a cerrar la base Será mejor que nos demos prisa Camuflaje activo No 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 Vale, vamos. No los han retirado todos del servicio. Esto no me gusta. ¡Enemigo muerto! ¡Vamos, liquidaos! ¡Ya eres duro! ¡Haz que rabien! ¡Voy! ¡Cubridme! Este Wathawa es con ganas de matarlo. Te llevas pero a la guerra. ¡Abatidos! ¡Están acelerados! ¡Abatidos! ¡A las tres! ¡Ojo a la derecha balcón! ¡Tenemos el control! ¡Sigamos! ¡Torra a la derecha! ¡Wordhouse de camino! ¡Arenado! Me pareció que había visto un movimiento a mi derecha. ¡Abrid fuego! ¡Voy! ¡Cubridme! Ojo a la derecha balcón. ¡Jubidme! ¡Cubridme! ¡Jubidme! ¡Jubidme fuego! ¡Qué weadehuis. Bounce towards the red house! ¡Adelante! ¡Pudumbrón! ¡El enemigo se mueve! ¡Cuidado! 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 ¡De cobertura en cobertura! ¡Va por ellos, chico! ¡Sigue así! ¡Seguro que salen por patas! ¡Portona! ¡Va por la ventana! ¡El enemigo! ¡Cuidado! ¡En marcha! ¡Qué edad es duro! ¡Ojetivo abatido! ¡Captado! ¡Cuidado con ese guarda! ¡No queremos ir a lugar en si no se lo caiga encima! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Solo 12! ¡Tiene un posible asalto! ¡Esta es! ¡Vamos a lograrlo! ¡Enemigo abatido! ¡Ya los tengo! ¡Ya los tengo! ¡Hasta! ¡Alla voy! ¡Se desboronan! ¡Sigamos así! este guarda no anda con locura no anda con ton enemigo muerto enemigos a las doce deshace el brazo, cúbrete venga, eso, eso, tú ayúdame arriba, vamos ahora si me mataron jue puta me desmití mucho allá es que sé agarrar silencio es que sé si no espera vea guardhound en marcha aquí vienen voy guardhound atacando enemigo muerto contacto al frente se está moviendo contacto bingo cuidado, cuidado en las plataformas de cobertura en cobertura a por el sitio y nada de duro los vamos machacando tiene un RPG delante de nosotros cuidado con ese guarda no queremos que arruinan el tiro de lo que hay encima atacar en marcha izquierda junto a ese motor fusilero ready entrémonos y acabemos con esto opresivo abatido con versión punto grande enemigo muerto junto a ese con bingo tienen que saber que no puede encarar voy cubridme ahí ahí están ahí guardhound enemigo muerto objetivo abatido justo adelante es que esperan que yo llegue para empezar a salir y más para empezar a tirar su mierda abatido abrid fuego atacador arriba arriba enemigo muerto son muertos justo ahí en la pasarela se mueven ametralladora ahí en la pasarela creo que ya esos fueron los que mataron a la rata con desgraciados empezaron a tirar mierdas o no fueron ellos ataca ataca abatido blanco abatido listo ahora sigamos bien vamos mejor que antes y esto bueno eso ha sido efectivo centrémonos y acabemos con esto vamos mis compas enemigo con un rpg está herido cúbrete están conmocionados presionad con la cota rpg los vengos vamos que no bloqueen el lugar justo delante tiros de gafas abatido atención a la arma fina salas donde enemigo abatido ya está no hay problema contacto con la caña se mueve uno menos contención enemigo se las mueve debo ser duro ahora que están nerviosos abatido listo vamos uuuh esto está bueno ya el watshaw sabe en camino y todo sabe por donde se va a meter y todo nos acercamos al lado comprobad que es seguro nos acercamos porque son Vamos, un vuelto Solo me han matado una sola vez aquí Despejado Entendido Bepper, Cerci, seguridad Cousac, a por los datos Bien, vale Overlord aquí, Hunter Tenemos un terminal listos para transmitir ¿Preparados? Bien, enviadnos los datos Enviando Tenéis localizado el alijo La imagen acústica muestra una mancha muy grande para ser un almacén Pero podría ser una caverna Lo comprobaremos Hay que subir a la superficie Está lejos de vuestra posición Os guiaremos Recibido, Overlord ¿El ascensor? Tal menos no son escaleras ¿Qué estás mirando, chispitas? Vas a herir sus sentimientos Su majestad Preparaos, chicos A saber con qué nos encontramos Cuando se abre esa puerta Y los britónicos Se moscarán Si le pasa algo a su majestad Sí, muy bien Ja, ja, ja Camuflaje activo Vamos allá Mucho ojo Destruye el alijo Bueno, Warhound ¿Tú me vas a pisar o qué? Warhound marcha ¡Abrir fuego! ¡Ataque! ¡Contacto al frente! ¡Mira, verazas! ¡RPG! ¡Tiene un RPG! ¡Warhound atacando! ¡Vamos! ¡Al paredón! ¡Atención! ¡Se mueven! ¡Han vacido las cañas! ¡Están acorralados! ¡Se vienen abajo! ¡Ya están todos! ¡Vamos! ¡Enemigo vacido! ¡A las 11! ¡No! 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 ¡Justo delante! ¡Justo delante! ¡Contacto a la roce! ¡Concierto! ¡Se han bajado! ¡Joder! ¡Demín! ¡Demín! ¡Salud! Bueno ¿Alguien que me ayude? ¡No, no, no, no! ¡Alguien que me ayude! ¡Eso me pasa por no cubrirme por hueva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A más hielo! ¡A las 12! ¡Llegamos vacío! ¡Cercando! ¡Cobreando! ¡A la derecha! ¡Con un fusilero! ¡Uno menos! ¡Enemigos a las doce! ¡Enemigo muerto! Baja, confirma. Seguro que puede ser. Sí. Aseguraremos esto sector por sector antes de ir al alijo. Entendido. Cambiando el Warhawk. ¡Felicópteros enemigos! ¡Nos han localizado! ¡No os paréis! ¡Si nos fijan, estamos muertos! ¡No os paréis! ¡Ah! ¡Las helicopteras! Esta puta disfacer, güey Ah, malé, güey Toma ya Uy, chaval, si me mata Sí, machácalos, muchachos Bueno, eso ha sido efectivo Es que esos misiles guiados son muy... A veces fallas, a veces no A veces son precisos, a veces no Si es un helicóptero que está moviendo, uff Para que lo consigas, pues Warhound en movimiento Los misiles guiados son con el LT Se están moviendo Enemigo abatido A las doce Y la amenaza Torreta, voz para torreta Los he concedido Abatido Sí, entendido Me cambio ¡Son nuestros! ¡Custo enfrente! ¡Uno menos! ¡A la derecha! ¡Objetivo abatido! ¡Curto adelante! ¿Delante de quién, güey? ¡Enemigo abatido! ¡No, no, no! ¡Está atacado! ¡Atacad! ¡Brofleet poniéndose a cubierto! ¡No, no hay diabo, chóka! ¡Bragza o tal! ¡Se ponen a... ¡Uno menos! ¡Eso es! ¡Vamos a lograrlo! ¡Qué enemigo se mueve! ¡Oh, pude, R&T! ¡Naké, nos enfrentamos! ¡Diene un R&T! Objetivo vacío Vehículo ligero ¡Por la izquierda! ¡Ya lo tenemos! ¡Pero no seas galleto! ¡Me marcas! ¡Arogancha! ¡Ya lo tengo! ¡Porto frente! ¡Obligado enemigos! ¡Liquidados por el que están acabados! ¡Avacidos! ¡Lení! Torreta en el primer piso ¡Eremigos por la izquierda! ¡Avacidos! ¡Vamos! ¡Vamos, pues aún! ¡Armas fijas! ¡Cuidado! ¡No me estás! ¡No me ganas! ¡Misguido! ¡Vamos! ¡Uno menos! ¡Vamos tres! ¡El doleito despejado! ¡Miren los PRPG! ¡Van sido la caña! ¡No me ganamos! ¡No me ganamos! ¡No me ganamos! ¡Bingo! ¡No me ganamos! ¡No me ganamos! ¡Se mueven! ¡Se mueven! ¡Ha caído! ¡Para izquierda! Hay que agruparse, vamos Goodhouse, no te quedes. Tú eres mi mejor arma, te vas a quedar perro. Overlord, hemos llegado al blanco, necesitamos una mano con la puerta. Entendido Hunter, esperad. Normal. ¿Está entregarlo? ¿Está bien? ¿Vestá entregarme? ¿Está entregarlo aquí? bueno el Westhaw como que está ahí no el Westhaw nos acompaña usted sí porque por aquí como que no cabe camuflaje activo la leche grande para un almacén ¿Destruir? Carga lista en marcha el helicóptero a Westhaw debería haberlo cargado la primera vez Westhaw se ha traído ahora los amigos el tiempo corre liquidadlos y sigamos se mueven se mueven y un pázaro enemigo ponte en cierto se desembarchan disparan sin parar se liberará de ellos vamos empiezan a recuperarnos a las 12 mirados los traigo no te vayas a la guerra hoy te vamos a recargar muy apagado muy apagado ha querido al Capitán no enemigos bien apagado cu Обatouch muy apagado buen apagado amor mi ins支 ¡Me han dado! ¡Eso es herido! ¡Eso es herido! ¡Eso es herido! ¡Eso es herido! El helicottero no hay. El helicottero es porque estoy cubierto. ¡Masicampo! ¡Cántale! ¡Va por ellos! El helicottero ha vuelto, debería haberse cargado la primera vez. ¡Te ha traído a unos amigos! ¡El tiempo corre! ¡Vividan los indicados! ¡Ojo para el E-R! ¡Va a tener problemas de aire! ¡Vienen apoyo aéreo! ¡Me acorralado! ¡Que pasa! ¡Habrá que ponerte las vidas! ¡Junto delante! ¡Cutilaro! ¡Ledith! ¡Gonclin poniéndose a cubierto! ¡Atención! ¡Se mueven! ¡Vamos atrás! ¡Me han herido! ¡Mierdado! ¡Desdejándose el corp! ¡A la trope! ¡Pum! ¡A la trope! ¡Me han dado! ¡RPG! ¡Tiene un RPG! ¡A las doce! ¡Si no acabas! ¡Me han alcanzado! ¡Certid fuera de combate! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Contacto al frente! ¡Un andado! ¡Ayudadme! ¡Me han dado! ¡Estamos perdiendo! ¡RPG! ¡Tiene un RPG! ¡Estoy herido! ¡Estoy escorralado! ¡Me han dado! ¡A las doce! ¡Me han dado! ¡Como no hagamos algo pronto! ¡Se acabó! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Herido! ¡Me han dado! 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 ¡Españerido! ¡Herido! ¡Enemigos a las nueve! ¡Ah! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡No pasa nada! ¡Desendo! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han alcanzado! ¡Con un minuto para la traca! ¡Me han dado! ¡Estoy herido! ¡Herido! ¡Para ver! ¡Hazla! 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 ¡Suscríbete! ¡El RPG a la izquierda! ¡Se mueven! ¡Concepción! ¡Atención a las 3! ¡Blanco ha batido! ¡No permitamos que se nos vaya de las manos! ¡Tiene de cargar! ¡Ojos de la bala! ¡A las 12! ¡Amenaza! ¡Tiene un RPG! ¡Disparan sin parar! ¡Tiene un RPG! ¡Cuidado! ¡Estamos perdiendo a nosotros! ¡A las 9! ¡Mira! ¡Las en medio de un buen! ¡Es que ya ha caído! ¡Tenemos los que hay problemas! ¡Ojo a la izquierda! ¡Fusil de asfalto! ¡Me han dado! ¡Estoy herido! ¡Impara! ¡Empresencia! ¡O dos hardredos de esta! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Justo adelante! ¡Me han dado! ¡Estoy herido! ¡Me han dado! ¡Ponenga ahí sí! ¡El amigo con RPG! ¡Ayuda! ¡Ayuda a Serti! ¡Me han alcanzado! ¡Cuidado! ¡Que no se nos puede dar la mano! ¡El amigo será! ¡Estás curado! ¡Vamos! ¡Me han dado! ¡Me han acuarlado! ¡Mierda! ¡Yo me ocupo! ¡A salto! ¡No estamos muertos! ¡Un minuto para la franca! ¡Un minuto para la franca! ¡Me han dado! ¡Concepción! ¡Junto adelante! ¡Se mueven! ¡Me han herido! ¡RPG! ¡Me han dado! ¡Estoy herido! ¡No! ¡Que alguien pune a Peper! ¡No! ¡Me he acuarlado! ¡La cadena! ¡30 segundos! ¡Vamos! ¿Cuándo estaremos a salvo? ¡Te lo diré en 30 segundos! ¡Cuidado hay acuarlados! ¡Escruyete! ¡Estoy de camino! ¡Recargando! ¡Vamos! 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 Ah, reinicié el punto de control. No, es que estoy jugando de puta, mano. Fue que explotó esa vibra. Obvio que había una puma que estaba a punto de explotar. Es que el helicóptero me entretuvo, mano. Es que el helicóptero me entretuvo. A camuflarse. El helicóptero ha vuelto. Debería haberlo cargado la primera vez. Se ha traído a unos amigos. Gracias por corre. De seguridad los indicamos. ¡Cala suave! ¡Tiene el apoyo aéreo! ¡Se pone respeto! ¡A la derecha! ¡Me muevo! Jógale entonces. Eh. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Pensa a VER. ¡ ở FLACTO appreciated. ¡Vamos! ¡ Si comienzan a jeuarlas! Enemigos a las 9. ¡Qué brinco! ¡Sip了! ¡Son los zaos! . ¡No levanten la cabeza, voy de camino. ¡A la izquierda! ¡Fusilero! ¡Cu su portfolio ¡Fusilero! ¡Tu enemigo muerto! ¡Muy bien! ¡Enspabila por la situación que nos irá adelantando! A las nueve Obligados Ojos de la banda A las voces Acaba con ese RPG Cuidado que no se nos vaya de las manos Enemigos a las nueve Me disfraga Abacino Traición Vámonos compañeros Ah, es que ya está Esperando a mi hijo, pero no Ah Compañero, vámonos Cera la Cera la Cera la Cera la Tengo la cesación de que lo hemos hecho más que empezar Ta 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 Encuentro de cien Uso de armas Baja silenciosa Uno Ta 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 Osea, no tenía que pararle mucha bola al helicóptero Porque creo que el helicóptero era nuestro Yo no sé, pero Me jodieron Me jodieron Me mataron como dos veces a mí, no Dos o más Vale, mira Resulta que uno está dando fuego de cobertura Disparando sin parar para que no levanten la cabeza Pero aparece Un helicóptero sobre el cerro ¿Eso lo hace el francotirador? No No, el otro, el chaval del pueblo Ya El francotirador ve el helicóptero Apunta Todo tranquilo Y esa mierda Dispara y ¡Bam! Se carga el piloto Oh ¿Y un huevo de un tiro? No es coña de un tiro, lo juro Justo a través de la cabina ¡Pum! Es la caña ¿Verdad? Y lo mejor es que el helicóptero empieza a dar vueltas y cae ¡Pum! ¡Justo encima de la posición enemiga! ¿Sabes? Si mal no recuerdo ese a la primera Fue con un RPG Sí ¿No vas A contarles cómo ocurrió de verdad? No Su versión es mucho mejor Creo que nadie se esperaba lo que averiguasteis La cantidad de equipamiento militar no debería haber sido una sorpresa Y eso hizo que la gente se preocupara La NSA, la CIA y la DIA están intercambiando mucha información y llegando a conclusiones Progova era parte de una facción llamada la Drujina de Ravensrock Trabajamos en las conexiones, pero las raíces son profundas Mientras Langley dice que Ravensrock está facilitando un sistema de tecnología punta a gente muy poco recomendable Seré sincero, esta operación es una mala idea Lo sabéis, lo sé, pero no hay otra opción Estaremos en lo más profundo del territorio ruso sin margen de error El riesgo es altísimo, pero el que existe si los malos se hacen con este sistema es aún mayor Así que asegurémonos de que la misión tiene éxito Informe, ubicación, Rusia, aeródromo Nombre de la misión Lluvia de Lucierna Tiene la lágrima Nombre de la misión Tiene la lágrima Tiene la lágrima Tiene la lágrima Hay que ver el campo de batalla para dominarlo Tu equipo de visión nocturna te permite ver en condiciones de escasa luz y oscuridad Pero no mires al sol cuando te lo pongas A cuantos menos rusos ataques de cerca y más sepan tus compañeros de los blancos que elijas, mejor Yo me quedaría con un fusil de francotirador con sensor OTR Bueno No sé, ¿no? No sé, ¿no? No sé, ¿no? Overlord, Hunter se aproxima al blanco Recibido, Hunter, estad muy atentos, vais a meteros en un complejo militar, la respuesta armada será rápida y letal Entendido, volveremos a contactar cuando lleguemos Hunter, corto Nuestra prioridad es el cargamento Tenemos que encontrar el equipo y destruirlo Concentraos Dos fusileros A las 12 Bueno amigos, yo les dejo este video por acá Si les gusta la análisis, escríbanme en el canal, en el comentario Chao, gracias, nos vemos en el próximo capítulo De este Tom, casi, corto Chao, gracias